Hola, mi nombre es Vero Mendoza, maquilladora oficial de Natura. Durante mi experiencia como maquilladora, descubrí que para muchas mujeres la aplicación de sombras resulta algo complejo y consideran que solo son para ser usadas por expertos. Es solo un mito. Hoy te voy a contar lo sencillo que puede ser usarlas y te daré algunos tips para que puedas aprovechar de la mejor manera tus paletas de sombras una. Para empezar, es fundamental tener una paleta de sombras que sea ultra pigmentada, que además tengan alta cobertura y fijación. Esto hace que puedas llegar a un maquillaje de ojos con definición e intensidad como las de una. Sus Maxi Palette con acabado mat y perlado vienen en tonos nude y otro en tonos intensos. Un tip importante es el uso de pinceles para ojos, que hacen que sea más sencilla la aplicación y obtendrás resultados más profesionales. Usa también primer de ojos para intensificar los tonos y su duración. Ten en cuenta los siguientes tips para un mejor uso de tus sombras. Las sombras más claras buscan iluminar y suelen aplicarse en el lagrimal y debajo del arco de las cejas para agrandar y dar luz. Los tonos más oscuros nos permiten intensificar y dar profundidad a la mirada, aplicándolos principalmente en el pliegue del ojo y encima de la línea de las pestañas para delinear. Los tonos neutros suelen aplicarse en el párpado móvil con toquecitos para facilitar la adherencia. Podemos completar el look con una de las máscaras de pestañas. Y ahora, ¿te atreves a probar este paso a paso con las Maxi Palette de una? ¡Gracias!